Bueno, 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 pues tenemos cositas y una de esas cositas es este player pick de revisión del año. Pero antes de nada estamos a 2 de septiembre, estamos ya en septiembre. Si todavía sigues jugando a FIFA en septiembre, házmelo saber dejando un me gusta y un comentario de que sigues jugando FIFA en septiembre. Necesito saber de mis seguidores cuánta gente todavía sigue jugando a FIFA en septiembre. Si necesitas monedas para este verano en cuestión de segundos, estás de suerte, porque en IGVOLTA hay un 30% de descuento y usando el código NICO tienes un 5% de descuento adicional. ¿Tienes dudas? En la descripción hay un tutorial. Y antes de que se me olvide, quería anunciaros de que ya tenemos el VIP de FIFA 23. Sí, habrá VIP también en FIFA 23 y una de las cuantas novedades que hay es el hecho de que hay un Discord para ganar monedas, planning semanal para comprar-vender e inversiones diarias, los mejores fitos para ganar monedas y es muy importante. Entonces, si lo que buscas es empezar el FIFA con muchas monedas, aquí me tienes, aquí me tienes. Y yo creo que me avala el hecho de haber conseguido millones de monedas los primeros meses de FIFA. Lo podéis comprobar en vídeos anteriores, de enero, febrero, por ahí, podéis comprobarlo. Ya tenemos mucha experiencia y VIP de FIFA 23 va a haber. Así que, si quieres seguir nuestros pasos, pues únete. Si no te unes, luego, cuando pasen unas semanas, no quiero que vayamos diciendo ¡Ay, Nico, cómo lo has hecho, cómo lo has conseguido! Te estoy dando la oportunidad. Así que, si quieres saber cómo acceder, háblame por Instagram. En Instagram lo tienes en la descripción. Nico de Striker, ahí lo tenéis en la descripción. Y ahí, pues, voy comunicándome, ¿vale? Es la única forma que tenéis para comunicaros de tú a tú conmigo, ¿vale? Por Instagram. Pero bueno, tenemos aquí Player Pick de revisión del año, que es el SBC más así interesante y novedoso que nos han incluido. Y podemos destacar algunas cosillas, ¿no? De este SBC. ¿Cuál de todas? Bueno, pues la primera, chicos, es que nos piden 1.89. A ver, piden mucho, lo sé, pero no es tan complicado de hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es hacernos este SBC. Primero que nada, pues vamos a mandar esto para arriba. Hoy hemos subido dos vídeos, pero como veo que esto ya es para tema de vídeo independiente, pues creo que toca subirnos un videíto aquí. Pero antes vamos a recargar un poquillo el club, ¿no? De algún caminante o alguna media. Y con un pack de M.A.85 creo que nos puede servir bastante. Así que nos vamos a ir a este pack de M.A.85. Y vamos a ver lo que nos sale en este pack. Nos sale, ojito, bueno, pues una media, ¿no? Aquí tenemos una media 93, el Taremi, que lo vamos a entregar en este SBC. No piden química, chicos. No nos piden química y eso es muy bueno. Ahora estamos con el lote 2, el mejor lote de FIFA, porque tenemos todas las cartas especiales en sobres, cosas que no tenían que haber quitado, ya que cuando se terminaron los futis lo quitaron. Pero bueno, vamos a abrirnos un D.A.85 de paso. Y con esto ya pueden tocar los cristianos, los ginolas, los messis, los cantes. Sí, pero aún así es complicado. Se puede hacer 10 veces al día, eso es bueno. Así que mi consejo, ¿vale? Un consejo que os quiero dar a todos, es que os hagáis la mejorita de M.A.85 10 veces al día. Como veis aquí nos han tocado pues medias, porque no es más que medias. Mi consejo es que los fut verde no los entreguéis en SBCs, porque se pueden entregar en los SBCs de futis, así que está bastante bien en ese sentido. Entregamos esto y tenemos aquí a Parejo, que bueno, Parejo y Tiago Silva. Esto ya pues lo que haremos será, lo que nos ha tocado en esa D.A.85, lo vamos a entregar para completarnos el SBC de Player Pick de revisión del año y a ver pues más o menos que nos toca, ¿no? Vamos a ver más o menos que nos puede tocar. Entonces, bueno. Ahora simplemente sería completarlo así, venga, Corona, Neuer... Nos pide M.A.89, así que hay que entregar bastantes caminantes y también recordemos entregar lo que nos ha tocado repetido, ¿no? Que imagino que será esto. Ahora yo creo que con meter medias 83 y tal es suficiente, ¿vale? Así que vamos a intentar entregar medias 83, a ver si tenemos por aquí alguna, que creo que no estoy metiendo ninguna, pero bueno, vamos a meter aquí una, vamos a meter un Goshenge, vamos a meter un Cajar aquí y creo que con esto nos da, ¿no? Sí, con esto nos da. ¿Se puede abaratar? Es la gran pregunta. ¿Se puede abaratar? Puede que sí. Puede que se pueda abaratar. Por ejemplo, ¿podemos quitar algo? Yo creo que no. Así que como es muy fácil conseguir medias, yo creo que lo vamos a hacer así, ¿vale? Con medias 83 y tal. Pero por poderse se puede abaratar siempre esto. O sea, siempre hay alguna forma de abaratar este tipo de SBCs. No, piden química, así que da igual. Podemos poner uno de química que nos va a dar el SBCs, pero yo ya por costumbre, pues siempre me gusta colocar, ¿no? La química a los SBCs, ¿no? Tener un poquillo de química. Ya por costumbre, ¿no? Es como una especie de... No lo llamaría TOC, pero sí que una manía, ¿no? Que hay, pues como siempre nos acostumbran a colocar los jugadores para muchos, para conseguir la mayor química posible, pues bueno. Entonces, bueno, pues lo tenemos aquí. Y entonces lo que vamos a hacer para abrirnos esto será poner esta imagen e ir pasando de izquierda a derecha, de abajo a arriba o algo así para ver qué es, ¿vale? Lo haremos de esa forma y ya está. Entonces, pues bueno. Ah, por cierto, se me había olvidado deciros de que el acceso, si contratáis un mes ahora, entráis dos. Los preparativos, que es septiembre, que viene siendo los preparativos. Y octubre, es decir, que vais a entrar dos meses. Dos meses es lo que me podéis preguntar cualquier cosa. Me podéis preguntar, Nico, ¿qué me recomiendas hacer con esto? O ¿cuándo no sé qué? O ¿el mercado está bajando? ¿Cuándo debería fichar a este? Yo tendré también una sección en la que asesore a la gente. Así que si quieres estar asesorado también, es una opción. Así que este grupo de FIFA 23 promete. Las plazas van a ser limitadas, es decir, que no va a poder entrar todo el mundo. Así que si contratas un mes, entras dos. Septiembre y octubre. También hay otra novedad de que si contratas tres meses, entra un e-book. Pero aún no está acabado el e-book. Así que eso ya lo avisará la gente que ponga interés y entre por privado. Bueno, le damos, chicos. Entregamos este player pick, revisión anual. Nos hacemos uno. Ya cuando venga FIFA 23, pues iremos abriendo sobre esas seguidores y esas cosas. Eso lo haremos en FIFA 23, porque haremos directos. De hecho, cuando el día oficial en el que volveré a los directos será el día 10. Así que desde el 10 hasta de forma indefinida, pues habrá directos. Así que a partir del día 10 de septiembre tendremos directos. De hecho, el día 10 será el primer directo. Lo anunciaré por algún sitio, porque seguramente haya cosas que hacer en el FIFA. Algún reto o alguna cosilla chula o abrir sobres o algo. O simplemente charlar sobre FIFA 23. Cosas en directo y ahí será, pues, más o menos desde las 7 hasta las 8 por ahí. 6 y media hasta las 8. Más o menos, ¿vale? El horario será ese. Dicho esto, chicos, vamos a abrir esto y vamos a ver lo que nos sale. Bueno, me tapo un poquillo por aquí. Y lo abrimos. Venga, va. Abrimos el sobre. Bueno, voy a empequeñecer un poco esto. ¿Vale? No tenemos ningún SBC. Perfecto. Y vamos a ir viendo para... ¡Uh! Chicos, todo futis. Todo futis, chicos. Esto es todo futis. Esto es muy bueno. De verdad, chicos. Esto es muy bueno. Y, bueno, vamos a ir subiendo para arriba. ¿Vale? Vamos a ir subiendo para arriba todo. Puede ser cualquier cosa. Los futis están muy chetados. No lo sé. No sé qué puede ser. Pero bueno, todo futis, chicos. Vale. Tenemos un futi de 99 de ritmo. 98 de regate. Este tiene que ser muy bueno. Y el último también tiene que ser muy bueno. Es todo futis. Así que yo creo que elegiré el que mejor pinta tenga. Y el que mejor pinta tiene yo creo que es el primero. Puede ser un Maximil. Puede ser un Maximil. Vamos a ver quién es. Vamos a ver. Es Coman. Es Coman. Tenemos un futi premium mount. 4 y 4. Tiene muy buena pinta, pero es 4 y 4. 4 y 5 chiesa. Antes cojo a chiesa, ¿no? Que tiene 5 de pierna bala. Y Mason Mount tiene también 4 y 5. Pero como que no sé. No sé quién elegir de aquí, chicos. No sabría deciros quién elegir. Da un poco igual porque no creo que lo utilice. Yo el equipo definitivo ya lo tengo hecho. Pero pues no sé. Yo no sé, chicos. Yo me voy a elegir Mount que es premium. No sé. O chiesa. Venga, vamos a elegir a Mount que es premium. Bueno, chiesa, venga. Chiesa, ¿no? Chiesa. Como un súper revulsivo de... No sé, chicos. No, vamos a elegir a Mount, ¿vale? Vamos a elegir a Mount como... No. A chiesa. A tomar por culo. Chiesa, chicos. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en uno próximo. Y si recupero el acceso a la cuenta de mi primo, porque aquí no me sale no sé qué de que se tiene que activar, se tiene que desactivar la cuenta principal, no sé, un lío, podré hacerme otro. Así que, bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y nada. Está guay, está chulo el SBC. Está chulo. Estolenororororororororororororororororororororororororororororororororodorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo